La policía de Chico arrestó a un hombre por subirse a una torre de agua de Chico y negarse a bajarse por más de 24 horas. Derek Christ ahora enfrenta cargos de vandalismo y intrusión. El domingo, funcionarios y negociadores de Christ trataron de convencer a Christ que se baje, pero él se negó, incluso tirando sus zapatos al suelo. Dado que no estaba armado, los oficiales lo dejaron allí, pero ayer Christ finalmente se bajó de la torre.